¡Dios mío! 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 ¡ ¡Yo sí! ¡Yo sí! Ok, Josie ¡Para bailarle, Anita! Sí, Anita, baila ¡Yo sí, Anita, baila! ¡Parece! ¡Más! ¡Diga! ¡Diga! Oh, this is a good one ¡Vaya, Anita! ¡Yo iba a ver, Anita! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, Ana! ¿Qué pasó con Abby? Abby, ¿quiere bailar? No Sí ¿Qué pasó con Abby? Abby, ¿quiere bailar? ¿De qué? El otro El otro ¿Qué me listaba así? Abby Ah, Abby Abby ¿Qué haces, Emily? ¿Qué haces? Whoa El video Hola, soy yo, no puedo, no puedo Oh, you're on the video now Ok, mamá And say, ¿qué? No Es video Es video Es video Es video Es video Sí Abby, danza Danza ¿Qué tal? Hola ¿Qué te gusta? Hola Ale, no toques. Ale, no, Aleixander. Alabaré, 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 Aquí. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Aquí estamos cantando, así que si quieres unir con nosotros, puedes. Si no, puedes cantar. Se a mis amigos, si quieres cantar. Sí. Alabaré, 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 alabaré en la mañana, alabaré a mi señor. Alabaré, 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 alabaré cuando el sol se va. Crito, Cristo, Cristo, mi mamá, alabaré a mi señor. Crito, Cristo, Cristo cuando el sol se va. Tú es el primero, el reino de Dios, y tu justicia perfecta, y lo demás añadido será tú. Aleluya, aleluya. Maravilloso, el amor de Dios, maravilloso. Maravilloso, el cielo, el amor de Dios, maravilloso. Maravilloso, el amor de Dios, maravilloso. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y coloroso, no hay nada que Él no puede hacer. Maravilloso, el amor de Dios, maravilloso. No hay nada que no pueda ser para ti. Para ti. Para ti. Aquí, una más. ¿Qué quieres? Una de las manitas. ¿Qué? Una de las manitas. ¿Qué es eso? Por Helen y Craig. Por Helen y Craig. Que vino a visitar. Que vino a visitar. En el nombre. En el nombre. Cristo. Cristo. Amén. Gracias, Padre. Gracias a todos. 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 Necesitamos por Jadie para salir en los tres días, por el colegio y Helen que nos llegaron a visitar, por los niños de la escuela, por los niños de la escuela, por los niños de la escuela, en el nombre de Dios Cristo, amén. Amén. Gracias Padre, por este día, por los alimentos, por los alimentos, por los alimentos, por los alimentos, por los niños de la escuela, por el colegio y Helen que nos diga el tema. ¿Qué maná? ¿Qué maná? ¿Por Fernando? ¿ purposeo, caminoto, caminoto, caminoto? ¿Cómo se puede hacerlo? ¿Perfecto, caminoto? Alex, mira Otra vez Otra vez, Alex Uh oh Alex, Alex, Alex Alex, Alex Abby 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 Alex, uno más Oh, Alex Alex, Alex Alex, high five High Five, Alex ¡Ah!